Entrando a nuestro sistema solar, nos encontramos con Plutón. Se encuentra a más de 5.900 millones de kilómetros del Sol y cuenta con tan solo 2.370 kilómetros de diámetro. Al estar tan lejos del Sol, es un lugar extremadamente frío, con temperaturas de hasta 235 grados bajo cero. Su superficie oscura está cubierta de hielo, de metano y otros gases congelados, lo que le da ese singular tono marrón que lo caracteriza. Por muchos años se consideró a Plutón como el noveno planeta del sistema solar. Sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió sacar a Plutón de la lista, pues debido a su tamaño no cumplía con los criterios establecidos para considerarlo un planeta, por lo que desde entonces se clasifica como planeta enano. De hecho, Plutón es considerablemente más pequeño que nuestra Luna y posee 5 satélites llamados Hydra, Nix, Cerbero, Estigia y Caronte. En 2015, la sonda New Horizons de la NASA se acercó a Plutón y tomó fotografías detalladas del planeta. Estas fotografías revelaron una interesante superficie llena de cráteres, montañas y valles. Nuestro siguiente destino es un gigante fascinante. Neptuno Es el octavo y último planeta del sistema solar y se encuentra a 4.500 millones de kilómetros del Sol. Es el tercer planeta más masivo del sistema solar, con una masa de unas 17 veces la de la Tierra y un diámetro de 49.500 kilómetros. Posee una densa atmósfera compuesta de hidrógeno, helio y metano. Sufre grandes tormentas y vientos con ráfagas que alcanzan los 2.000 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el planeta con los vientos más intensos de todo el sistema solar. Neptuno también ocupa el primer lugar en los planetas más fríos del sistema solar, con temperaturas que superan los 225 grados Celsius bajo cero. También posee unos muy tenues anillos que le dan una característica especial. Neptuno posee un total de 14 lunas. Una de las más conocidas es Tritón, que a su vez es uno de los satélites más grandes de todo el sistema solar, y es conocida por tener una atmósfera muy tenue y una superficie helada. Solo una nave ha visitado Neptuno, la sonda Voyager 2 de la NASA en 1989, la cual proporcionó a la humanidad la primera fotografía de Neptuno, y descubrió 6 lunas y 4 anillos que no se habían observado antes. Neptuno sin duda es fascinante, sin embargo, todavía hay mucho por explorar y descubrir sobre este lejano y misterioso gigante helado. Continuemos hacia nuestro próximo destino. Con un diámetro que supera los 50.000 kilómetros, Urano es el tercer planeta más grande del sistema solar, y se encuentra a una distancia promedio de 2.800 millones de kilómetros del Sol. Está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, con pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y agua. Sus nubes están compuestas de metano, lo que le da a su color azul tan característico. Es tan frío que supera los 220 grados Celsius bajo cero, y posee un sistema de anillos mucho más destacados que los de Neptuno. Urano gira en un plano casi horizontal sobre su eje, lo que significa que sus polos están prácticamente en posición vertical, lo que lo hace único del resto de los planetas del sistema solar. Lo orbitan 27 lunas, entre las que se encuentran Titania, Miranda, Oberon, Umbriel y Ariel, compuestas principalmente de hielo y roca. En 1986, la sonda Voyager 2 de la NASA también hizo importantes descubrimientos en Urano, descubrió 10 lunas y 2 nuevos anillos. Pasemos hacia nuestro próximo destino. A 1.400 millones de kilómetros del Sol, se encuentra la joya del sistema solar. Es el nombre que se le ha otorgado al gigante anillado Saturno, por sus espectaculares y radiantes anillos que lo caracterizan. Los anillos de Saturno fueron descubiertos por el astrónomo Galileo Galilei en 1610, y solo basta apreciarlos de cerca para deleitarnos con nuestra mirada. Con un diámetro de 116.460 kilómetros, Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. La atmósfera de Saturno está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, lo que le da su característico color amarillo pálido. Saturno es uno de los planetas más interesantes, por lo que ha sido objetivo de estudio de varias naves a través de la historia. Una de las más recientes es la nave Cassine. Llegó a Saturno en 2004 y realizó una misión de 13 años en el sistema de Saturno, que aportó una larga investigación de sus anillos y sus lunas, para finalmente, en septiembre de 2017, estrellarse contra Saturno en un evento planificado para evitar la posibilidad de contaminar cualquiera de las lunas de Saturno que podría tener condiciones favorables para la vida. Cassini también estudió la atmósfera de Titán, una de las más de 85 lunas que orbitan al gigante. Según científicos, Titán puede estar albergando una extraña forma de vida alienígena basada en metano. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente de vida en Titán. Sin embargo, esta duda puede aclararse en los próximos años, con la nave Dragonfly de la NASA, que se encuentra actualmente en desarrollo y se planea su lanzamiento para la década del 2030. Saturno cuenta con un peculiar hexágono de unos 30.000 kilómetros de ancho que se forma en el polo norte. Se cree que es una tormenta permanente de vientos tan rápidos que alcanzan velocidades mayores a los 300 kilómetros por hora. Cada uno de los lados de la figura mide unos 13.800 kilómetros de longitud, más que el diámetro total de la Tierra. Continuemos hacia nuestro próximo destino. A 780 millones de kilómetros del Sol, encontramos al coloso del Sistema Solar. Con un diámetro de 140.000 kilómetros, Júpiter es el planeta más grande y masivo de todos los demás planetas del Sistema Solar. De hecho, dentro de Júpiter cabrían cerca de 1.300 tierras. Júpiter posee una atmósfera compuesta principalmente por hidrógeno y helio, que incluye una capa de nubes formadas de fósforo, azufre y amoníaco, lo que le da al gigante gaseoso el característico color con franjas marrones y bandas blancas. El rey de los planetas también cuenta con un sistema de anillos tan débil que casi no se logra apreciar. Júpiter también tiene la luna más grande de nuestro Sistema Solar, Ganímedes, y un total de 79 satélites naturales confirmados. Entre las más conocidas se encuentra la ya mencionada Ganímedes, Calixto y Europa. Europa es uno de los principales objetivos de estudio de los científicos por la alta probabilidad que tiene de albergar alguna forma de vida alienígena en el océano subterráneo que se encuentra bajo su corteza de hielo. Júpiter también tiene una gran mancha roja que lo caracteriza, y se cree que es una gran tormenta que se ha mantenido activa durante más de tres siglos. Al ser uno de los planetas más interesantes, la NASA ha enviado varias misiones a Júpiter. Por ejemplo, la sonda Juno, una de las más recientes e importantes misiones. Llegó a Júpiter en el 2016 y desde entonces ha estado estudiando el planeta. De esta manera ha proporcionado un sinnúmero de información sobre el gigante gaseoso y sus satélites. Más de 240 millones de kilómetros del Sol, nos encontramos con Marte, el planeta rojo. Es un planeta rocoso y su peculiar color rojizo se debe a la cantidad de óxido de hierro en la superficie. Con un diámetro de 6.700 kilómetros, Marte es la mitad del tamaño de la Tierra. Cuenta con una atmósfera fina y es el hogar de una variedad de paisajes naturales, tales como los desiertos áridos, los cráteres y los valles profundos. Marte también es el hogar de la montaña más alta del sistema solar, llamada el Monte Olimpo. El Monte Olimpo mide alrededor de 22 kilómetros de altura, por lo que es casi tres veces más alto que el Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, la cual mide tan solo 8.800 metros de altura. Debido a las favorables condiciones climatológicas y geológicas, Marte ha sido objetivo de gran interés para la exploración espacial, por lo que hay varias misiones futuras en desarrollo para llevar a cabo investigaciones más profundas en Marte y explorar su potencial para la colonización humana. Desde los 60, se ha enviado más de 50 misiones a explorar Marte, de las cuales solo la mitad ha tenido éxito. Una de las misiones más importantes es la misión Mars 2020 de la NASA. La misión consiste en una sonda espacial y un rover llamado Perseverance, equipado con instrumentos científicos avanzados para recopilar datos sobre la composición del suelo, la atmósfera y los campos magnéticos de Marte. Del mismo modo, el rover se encuentra buscando rastros de vida antigua en Marte. Marte cuenta con dos satélites naturales. El primero, Phobos, es una pequeña luna irregular que mide aproximadamente 22 kilómetros de diámetro y es uno de los objetos más pequeños del sistema solar. Phobos es conocido por su superficie áspera y cubierta de cráteres, así como por su forma no esférica y su órbita cada vez más cerca a Marte, lo que ha llevado a los científicos a pensar que Phobos podría ser un asteroide capturado por la gravedad de Marte. El segundo satélite recibe el nombre de Deimos. Al igual que Phobos, también es un objeto irregular pero mucho más pequeño, pues cuenta con tan solo 12.000 kilómetros de diámetro. Continuemos hacia nuestro próximo destino. A una distancia de casi 150 millones de kilómetros del Sol, la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. El agua cubre más del 70% de su superficie y su atmósfera se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. Gracias a las condiciones químicas, geológicas y climáticas perfectas, hacen que sea un lugar ideal para hacer surgir vida y conservarla. Es por eso que la Tierra es un lugar único y especial en el universo. El avance tecnológico humano nos ha permitido crear herramientas que nos permiten estudiar cuerpos celestes cercanos y otros tan lejanos que es difícil tan solo imaginar. Como es el caso del telescopio espacial James Webb, el telescopio más potente construido por el hombre. Con tres décadas de construcción y un costo de 10.000 millones de dólares, fue lanzado el 25 de diciembre del 2021 hacia el espacio. Desde entonces, ha hecho importantes estudios para la ciencia. Este avance tecnológico también nos ha permitido explorar lo que antes era imposible. Siendo la misión del Apolo 11 la que tal vez fue uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad, misión que llevó al primer ser humano a pisar la Luna. La Luna es el único satélite natural que orbita a la Tierra. Cuenta con un diámetro de 3.480 kilómetros y es el segundo objeto más brillante que podemos ver después del Sol. Es increíble pensar que en esta esfera, que se va haciendo pequeña a medida que nos arejamos, se encuentran todos los sucesos históricos y tecnológicos de la humanidad, así como todos los procesos evolutivos de la naturaleza desde el principio de los tiempos. Nuestro siguiente destino es un infierno en nuestro sistema solar. Venus. No es el planeta más cercano al Sol, pero sí el más cercano a la Tierra. También conocido como el hermano gemelo de la Tierra, es el planeta con las temperaturas más altas registradas, que llegan a alcanzar los 462 grados Celsius en su superficie. Posee una atmósfera extremadamente densa, compuesta principalmente de dióxido de carbono que retiene el inmenso calor del Sol, lo que provoca un efecto invernadero extremo. Aparte de las altísimas temperaturas, un día en Venus dura 5.832 horas terrestres, lo que hacen de Venus un infierno en nuestro sistema solar. También hay lluvias de ácido sulfúrico, pero debido a las inmensas temperaturas, éstas se evaporan antes de tocar el suelo. Gracias a las lluvias de ácido sulfúrico, Venus tiene una gran cantidad de erosiones en su superficie. A pesar de estas infernales condiciones, Venus ha sido objetivo de estudio de más de 40 misiones espaciales a lo largo de la historia. Una de las misiones más significativas enviadas a Venus fue la Venera 7, lanzada a principios de los 70. Fue conocida como la primera nave en aterrizar en la superficie de otro planeta. A diferencia de los anteriores planetas, Venus no tiene satélites naturales. Continuemos hacia nuestro próximo destino. A una distancia de 57 millones de kilómetros del Sol y un diámetro de solo 4.800 kilómetros, Mercurio es casi la mitad del tamaño de la Tierra. Al ser el planeta más cercano al Sol, Mercurio alcanza temperaturas de hasta 430 grados Celsius. A pesar de ser el planeta más cercano al Sol, también es uno de los más fríos. Y es que debido a que no cuenta con una atmósfera que retenga el calor, en las noches alcanza temperaturas de 180 grados bajo cero, que incluso se puede encontrar hielo principalmente en sus polos. Este planeta rocoso tiene un aspecto muy similar a nuestra Luna, lo que indica que ha sido golpeado por grandes cantidades de meteoritos y asteroides a lo largo del tiempo. A pesar de que Mercurio es un planeta inhóspito, su campo magnético es solo un poco menor que el de la Luna de la Tierra, lo que en teoría sería favorable para la vida. Debido al poco interés de las misiones en explorar el planeta, solo ha sido estudiado por dos naves de forma detallada, la sonda Mariner 10 en los años 70 y la sonda Messenger de la NASA. Esta última estudió Mercurio desde el 2011 hasta caer finalmente sobre la superficie del planeta el 30 de abril del 2015. El Sol se compone principalmente de hidrógeno y helio. Una fusión nuclear entre estos elementos libera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor, lo que lo hace alcanzar temperaturas de 5500 grados Celsius en su superficie, mientras que en el núcleo se cree que puede llegar a alcanzar los 15 millones de grados Celsius. Es tan grande que compone más del 99% de la masa total del sistema solar, y tan gigantesco que dentro de él cabrían 1300 planetas Júpiter o 1.300.000 tierras. A pesar de esto, el Sol es una enana amarilla, por lo que es una estrella pequeña comparada con otros grandes monstruos del universo. A pesar de esto, el Sol es una enana amarilla, un saludo cósmico y hasta pronto.